La calle opina si celebran más Halloween o el Día de los Difuntos. No celebro ninguna de las dos. Por cultura, o sea, mi cultura en Colombia se celebra, sí, pero como tal yo no celebro Halloween ni Día de los Santos, nada. Bueno, yo nunca, la verdad, he celebrado esta fiesta. Ahora, pues bueno, con pequeños en casa, pues sí, es una fiesta a celebrar y un día más que divertirnos. Y bueno, pues sí, haremos algo seguramente, sí. Bueno, no celebro el Día de los Muertos ni tampoco el Halloween. Es decir, nunca la tos. Yo eso lo veo muy bien. No es de nuestra religión ni de nuestra cultura hacer el Halloween, pero también que el ayuntamiento se ponga un poco en esa parte de que sí, que está bien compartir el Halloween y tal, pero me veo en situaciones, por ejemplo, en el barrio de Titerróe, los tiran huevos en las casas, en las paredes y todo. Y eso ya no, que los ciudadanos tengamos que pintar las casas con penas y trabajo y que vengan a ensuciarlos y hacerlo todo. No sé, que intenten hacer un poco más ameno el Halloween, no haciendo daño a la gente.